Ya ni duermo a saber que a mi lado Nuestras noches brillanto Preguntándole a la vida si volverás Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sucia no me lleva el tiempo Dime cómo hago con los sentimientos Te lo pagaría por tener tus besos Y después cambiar algo de pensamiento Y aguardo silencio, esto ya no aguanto Quisiera saber, solo y más aguanto Si será esa nunca Por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Y mi mente falla Ven a mi corazón No quiero que te vayas Y tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duermo Ya ni duermo A saber que a mi lado no estás Noches brillanto Preguntándome a la vida Si volverás Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Espero que si les haya gustado mucho Le manden un beso gigante Suscríbanse Y denle like Si les gustó Denle like Para arriba Y si no les gustó Denle pulgar Para arriba También Y les mando un beso gigante Me olvidé Que tenía que mandar Saludos A todos los de mi colegio Pero Qué miedo Bueno Por si no saben Estuve copiando De acá Porque no me la sabía Y la tenía Copiando Que mismo No me la sabía No me la sabía Bueno Les quería decir Les quería mandar Un saludito A toda la mamá Del colegio A mi mamita Que se ha venido a este video Porque todos mis videos Algunas veces Y un besito gigante Todo el colegio No me la sabía